Buenas tardes, les saludo desde la ciudad de la cordialidad, la ciudad de San Cristóbal la ciudad fantasma que muchos han denominado que está abandonada que no tiene ningún tipo de habitante les muestro, aquí voy por Barrio Orero bueno, un poquito de lo que es la calle por Plaza de los Mangos se me olvidó el nombre de esta calle pero hay una licorería muy famosa que se llama La Esquina